Del espacio le llegó algo muy esencial, en el sucesor de Akira se convertirá, y en un segundo con su polla golpeará Tabloqués. Y si lo ves prepárate pues te demandará, en Spirit Killer él se convertirá. Él conoce lo que en Dragon Ball es esencial, Tabloqués. A toda la toy él le mandará, a Toyotaro insultará, a todos la oreja nos mochará, y de las amenazas él nos salvará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!